Este fin de semana, el viernes 11 y sábado 12 de enero, en Circe, que queda en Córdoba, 4.335, se presentará Rodolfo Medero Tríos, agrupación que al histórico bandoneonista acompañan Armando de la Vega en guitarra y Sergio Rivas en contrabajo, y está aquí en Canal Abierto Rodolfo Medero justamente, a quien le agradecemos que se haya acercado. Bueno, ¿en qué consiste la presentación de este trío? ¿Qué repertorio? ¿Qué es lo que están haciendo? Tanto el trío como la orquesta típica en realidad son formaciones reivindicativas. Yo creo que el tango merece una revisita. Esto no significa ponerse en una situación melancólica. Todo lo pasado fue mejor y el lagrimón. Simplemente revisitar aquellas músicas que son fundantes y que yo creo que han sido lo que ha construido una identidad. Revisitarlas significa eso. Revisitarlas como quien entra a un lugar y se encuentra con una pintura. Entonces la disfruta, se conmueve, la valora y eso no es poco. Esta es la actitud de la orquesta y del trío. Si bien el trío tiene a veces una actitud un poco más, no sé qué palabra usar, diferenciadora, digamos, de la orquesta típica. Podemos tocar un chamamé, podemos tocar otras músicas que tal vez no tengan que ver con el género. Pero en definitiva las dos formaciones tienen ese objetivo. ¿Qué posibilidades y limitaciones tiene? ¿Por qué ir por los dos carriles y no centrarse en uno? ¿Qué da y qué no permite la orquesta típica por un lado y el trío por el otro? Ah, pero es interesante esto. En realidad uno en la vida cotidiana vive situaciones de comunidad. Cuando uno camina en medio de muchas otras personas, vive una situación de comunidad. Cuando uno se encuentra con un par de amigos es una sensación ya de intimidad. Lo que puede conversar es distinto o en todo caso llega de manera distinta. Hay un estado de complicidad que no existe a lo mejor o que se diluye en la acción comunitaria. Y queda una tercera opción que es la soledad. La soledad, el encuentro con uno mismo también, un solo de abandonión, también implica un estado diferente al trío y diferente a la orquesta. En última instancia los tres discos últimos, ya no son últimos, pero bueno, que publiqué han sido Comunidad, Intimidad y Soledad. Que son la orquesta típica, el trío y solos de abandonión. Y también comentaba antes de empezar la entrevista que está reincursionando con Generación Cero. Generación Cero fue un proyecto que se inició en los años 70, 73 por ahí. Cuando yo abandonaba la orquesta de Don Osvaldo Pugliese y donde me encontraba en un panorama, ¿cómo te decirte? Hostil. Hostil y estéril también. ¿En lo artístico o en la situación general del país? En general, muy hostil por la situación del país, claro. Y estéril en tanto y en cuanto el tango parecía haber llegado a una etapa tan completa en sí misma, donde no era ya posible agregar más nada, cosa que es lo que siento que ocurre. Por eso hablé de una revisita. Era imperioso que los músicos que teníamos, la edad que teníamos en ese momento, pensáramos en una alternativa. Yo pensé en esa alternativa, un poco también estimulado por toda esta situación cambiante que había en la música, en el escenario musical en ese momento, con músicos de mi generación, o más o menos, como Luis Alberto Espineta y otros, que también de alguna manera fueron marcando y fueron iluminando ciertas maneras de hacer. Y yo, con mi bandoneón a cuestas, me daba cuenta que la comprasita es un tango maravilloso, pero ya no podía seguir tocándolo. Ya no era tan sincera esa actitud, ¿sabés? Entonces, más sincero sería equivocarse, en todo caso, pero intentar algo nuevo. Eso fue el objetivo de Generación Cero, y que curiosamente 40 años después vuelve a ser lo mismo. Siento que ahora necesito otra cosa, que ya no es la revisita a un género maravilloso, que es como estar dentro de la propia casa. Necesito una expansión de los límites. Entonces, creo que la ciudad está necesitando una música que la represente. Ahora ya la licuación es tan poderosa que ya no hay nada que la represente. Y no voy a decir que yo soy el que la va a representar, pero sí, por lo menos, quiero intentar esto, ¿sabés? Sí, mencionaba recién a Espineta, y también ahí se empiezan como a tender puentes entre géneros, que por ahí antes eran todos más compartimentos, más estancos, los tangueros con tangueros, los rockeros con los folcloristas con folcloristas. O sea, usted toca creo que en Invisible, ¿no? En Las Golondrinas de Plaza de Mayo. Estoy en Invisible y estoy en otros grupos que no recuerdo ahora, porque Luis Alberto ha tenido muchos grupos. Laura Va. Ah, en Almendra, claro. En Almendra. Sí. Las Golondrinas de Plaza de Mayo, y hay otro tema más que ya no recuerdo. ¿Y cómo era esos puentes, tender esos puentes con gente de otro género? Lo que pasa es que yo nunca me sentí, a ver, si bien siempre sentí de dónde soy, y cuál es mi casa, y cuál es mi matriz, nunca me sentí aprisionado ahí, ¿sabés? Alguien me dijo alguna vez que toda frontera que impide entrar también impide salir. Entonces necesité salir y ver, pero no salir tan lejos, no es que me tuve que ir a Australia. Luis Alberto Espineta vive acá, y sus músicas, cuán distintas a los tangos son. ¿Cuánto de Luis Alberto Espineta en esa música no está de caro, no están aquellos músicos, Bardi? Yo creo que hay que tener otra lectura de estas cosas y menos prejuicio de compartimentación. Lo cual no significa la promiscuidad, hagamos cualquier cosa con cualquiera, porque eso tampoco lleva a ninguna situación buena, ¿no? Pero yo creo que la historia me privilegió acercándome y poniéndome a la mano a aquellos maravillosos músicos del folclore, del jazz, del rock, de los géneros que quieras. Con esto también está hablando de que tengo una tendencia, no al eclecticismo, pero por lo menos a la búsqueda, ¿no? A la necesidad de encontrar otras cosas en otros lados. Bueno, Generación Cero tiene un poco de eso. Eso es como difícil de catalogar, ¿no? Es que el sincretismo nos llega a todos, es que hacemos con eso, ¿no? Huimos, nos recluimos en un frasco de sustancia pura o empezamos a sentir esa transformación propia de los tiempos que son. El sincretismo no es una mala palabra. De hecho, el idioma en que estamos hablando vos y yo ahora no es quechua ni maya, es español. O sea, reaccionamos a una condición colonizada. No digo que sea maravilloso ser colonizado, digo, ¿qué hacemos con esa colonización? ¿Qué hacemos con esa cultura que de alguna manera nos preñó y nos dirigió hacia un lugar? ¿Cómo con eso mismo podemos ser nosotros mismos, no? Sin llegar a hacer algo imitativo sin valor. Que de hecho, lo pensaba cuando lo escuchaba hablar recién, pasa algo así con el bandoneón, ¿no? Que es un instrumento que viene de Alemania o de Europa del Este y quizá el sonido característico uno escucha un bandoneón haciendo lo que sea y es Buenos Aires, es obelisco, es corriente. Sí, pero bueno, uno escucha la trompeta y piensa o en Beethoven o en una banda militar o en el jazz. Y el mismo instrumento adquiere personalidades distintas. El bandoneón se ha metamorfoseado de una manera muy curiosa, de tocar aquellas músicas populares alemanas o música litúrgica sacra al lenguaje que ha desarrollado en el Río de la Plata, pareciera ser otro instrumento. Y creo que lo es. Yo alguna vez había leído que usted estaba o planteaba un problema que es que los bandoneones, aquellos primeros bandoneones que llegaron de Alemania, que eran los AA, que estaban como en cierto peligro de extinción. Bueno, esos bandoneones se están extinguiendo. Obviamente, primero la no continuidad de la fabricación. Con la Segunda Guerra Mundial eso se interrumpió y los años que siguieron, bueno, se fueron devastando, se fueron deteriorando y se fueron desapareciendo. Los pocos que quedan en un estado aceptable ya no son tantos. Por suerte hay, ahora, no desde hace mucho tiempo, pero en nuestros últimos años han aparecido luthiers jóvenes acá en Argentina que están trabajando muy seriamente. No sé si todavía han alcanzado aquella sonoridad, pero creo que algunos de ellos, o alguno de ellos, que no me atrevería a nombrar porque incluso hasta no conocer mejor el instrumento, pero tengo noticias de que están haciendo muy buen trabajo con nuevos bandoneones, lo cual es una buena noticia. Porque ese sonido no se había podido volver a replicar. ¿Vos viste lo que pasa con los instrumentos? Es como la voz humana, qué sé yo. Uno puede hacer mucho entrenamiento, puede intentar imitar a fulano o a sultano, pero en definitiva hay algo en la propia naturaleza de ese objeto, las cuerdas vocales o el instrumento, que lo hacen inimitable. Esos bandoneones fueron, tuvieron, tienen los que aún existen, un sonido verdaderamente muy personal, que es el que nosotros valoramos. Llegar a eso no fue tan fácil. Ahora creo que hay algún fabricante acá en Argentina que está aproximándose y ojalá superándolo. O sea, estos doble A son todo lo que hemos escuchado en discos de tango de acá, y a Troilopiasola. Absolutamente. Eran todas esas fábricas. Volvía también a esto del tango como un corpus o una obra ya concluida. Me llamó la atención leerlo en otros reportajes, y ahora que también lo decía. En un momento, creo que a comienzos de este siglo, empezó como un resurgimiento de nuevos, no solo de nuevos intérpretes, sino de nuevos compositores. De tango. ¿Eso no le parece que ya es otra cosa? A ver, yo creo que siempre hay que estimular y aplaudir a aquel que hace más que al que no hace. Lo cual no significa que esté de acuerdo con lo que se hace. Yo aplaudo y estimulo al que hace porque, insisto, eso es una manera de encontrar algo en algún momento. No me estimula mucho lo que ocurre en este siglo, esto también es cierto. Conociendo la sustancia de la cual estamos hablando en la época, tal vez, dorada del tango, en los años 40, por ejemplo, por poner, tal vez, el generalato, la cúspide, si queremos, todo lo que se hizo posteriormente, incluso mis propias obras, no igualan, no superan nunca, y no igualan tampoco. Yo creo que aquello fue posible porque fue posible por la sociedad en que se desarrolló, por las condiciones en que eso ocurrió. Ahora es una especie de sumar algo más, algo parecido a lo que ya estaba, con lo cual prefiero buscar por otro lado. Y en cuanto a otros géneros, donde por ahí usted decía que se mueva, ¿qué cosas lo han conmovido, impresionado así de los últimos años? Y para terminar de decirte, no, 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 ahora que hiciste otros géneros, esto no solamente es un fenómeno del tango, es un fenómeno del jazz también, pero de todos los géneros, del bolero, de la bossanoma, del flamenco, digo, como que han dado lo que tenían que dar, como que son obras concluidas, son libros terminados, pinturas concluidas. Tendríamos que disfrutar de ellas y al lado tenemos una hoja en blanco que llenar. Esa es nuestra responsabilidad. No llenarla con caricaturas o fotocopias de lo que ya pasó. Alimentarse de eso para generar una nueva cosa. Lo que pasa es que la sociedad no nos está dando el estímulo para una nueva cosa, nos está quitando el estímulo. Este es un problema. Esto no lo digo yo y no quiero decirlo para dejar una cuota de pesimismo en tu programa, pero la sociología moderna está hablando ya desde hace bastante tiempo de una sociedad líquida. Y la licuación tiene que ver con los principios de la cultura. La cultura ya casi no existe. Existen como costumbres, como amaneramientos, pero un hecho cultural genuino que sea representativo de un grupo social ya no existe como tal. Y la globalización es un claro socio de esa destrucción. Entonces, no sé, me habías hecho otra pregunta. ¿Qué de otras músicas? ¿Qué de otras músicas de nuevos exponentes musicales en general? No, para mí los nuevos exponentes siguen siendo Horacio Salgan, Aníbal Troilos, Valdo Pugliese, Pink Floyd, Emerson Laikampalmer, Yes, Focus. La vanguardia está ahí todavía, yo creo. El tango, ¿en qué momento se concluyó este libro? ¿En qué momento se le puso el punto final, según su valoración? ¿O en qué momento usted dijo, bueno, esto fue todo a mí? No es fácil decir, no es un día martes 27 a las 4 de la tarde. Bueno, qué época. Pero yo creo que en los años 40, como te dije, fue la 40, 45, fue la cúspide, y luego empezó un lento e indeclinable decaimiento. Y creo que la llamada Revolución Libertadora tuvo mucho que ver también con eso. O sea que Piazzolla ya lo pone como post-tango. Sí, sí, para mí sí. Sí, sí. Es una música maravillosa, pero es una experiencia personal. A ver, habría que entender al tango como un corpus, ya que usaste esa palabra muy interesante, cuyos elementos están como relacionados, y unos se nutren a otros, y cada elemento toma del otro y hace su propia cosa. Y Bardi tiene de Arolas, y Arolas tiene de Greco. Piazzolla no tiene de nadie. Piazzolla es una estética individual, que por supuesto está salpicado con cuestiones del género, pero también tiene del jazz y también tiene de la música mal llamada erudita o clásica. Entonces termina siendo una estética individual, que no pareciera encajar dentro de ese corpus, por tercera vez usamos esta palabra, donde todo se alimenta y se retroalimenta, y donde todo pertenece al todo. Me da la sensación que Astor es como una especie de música tangencial, maravillosa música, que yo disfruto muchísimo y de la cual he aprendido mucho. Vamos, usted se formó tocando con él, ¿no? No necesariamente. Astor fue en mi vida un estímulo importantísimo y sigue siéndolo. Pero en realidad mi formación viene de mucho más atrás. Yo tengo más que ver con Pugliese, con Bardi, con De Caro, con Arolas, que con las tendencias más... Vanguardistas. Sí, más últimas, digamos. Y volviendo a esto de esta sociedad líquida o del momento en que nos encontramos, ¿cómo se lleva con el tema de las nuevas tecnologías en cuanto a...? Mal, muy mal. No, digo, a ver, evidentemente el mundo que viene uno no puede ignorarlo ni negarlo, porque sería un necio, ¿verdad? Es cierto que uno ya no está, por mi generación, preparado neurológicamente para incorporar rápidamente estas cuestiones. Esto ya todos lo sabemos. Tus hijos van a ser más veloces que vos y vos mucho más que yo. Esto es así. Incorporo las tecnologías a duras penas, como puedo. Hago cosas, me manejo. Tengo gente que me ayuda. La pregunta que tengo que subyace, y que puedo hacértela en voz baja para que nadie se entere, es, ¿tan necesarias son? O en todo caso, ¿nos harán más felices? Esa pregunta de si el hombre será más feliz con esa tecnología es la que me sigo haciendo. Y en todo caso, podría haber otra pregunta, ¿qué es la felicidad? Y ahí ya entraríamos en un terreno más socrático, ¿no? Más de la filosofía. Habría que definir qué es para cada uno, qué lo hace feliz a cada uno. Esto es cierto. Pero, obviamente, esto es materia para otro programa, ¿no? Pero yo muchas veces me estoy preguntando si el ser humano encontró la felicidad. Me parece que la perdió más que que la encontró. No estoy responsabilizando a la tecnología. Pero digo, qué curioso que en un mundo tan tecnificado y hacia la tecnología, el hombre cada vez es más dañino, más agresivo, más autista, menos cooperativo, más competitivo. Es curioso esto, ¿no? Esto nos debería hacer pensar si estamos en la senda correcta. Insisto, no estoy descalificando la tecnología porque uso un reloj y prendo el fuego para hacer el matecosido en mi casa. Que de alguna manera es una tecnología. Sin embargo, no el exceso, sino cierto acondicionamiento que la tecnología nos pone, me parece que nos lleva a un terreno complicado. Y no quisiera profundizar más porque estaría excediendo mi conocimiento. Por último, para cerrar y por ahí saliéndonos un poco de lo que veníamos hablando. Yo personalmente el primer conocimiento que tuve de que había alguien que tocaba el bandoneón que se llamaba Rodolfo Medero fue por una película de Hugo Santiago. Uy, sí. No, Las veredas de Saturno. Las veredas de Saturno. ¿Qué sé yo? Gusto a las palabras. Me parece, y esto no es algo de perogrullo, digo, los sentidos van como colaborando, como interactuando. La imagen nunca se separa de la música. La propia música es una imagen, si quisiéramos. Un sonido ya genera una imagen. Por lo tanto, la cinematografía, si es que de eso específicamente estamos hablando, o una pintura, o un paisaje, o una situación, esta misma situación, podría tener una música, le cabría una música. Así como hay luces y silencio, que es una música en definitiva, es algo que suena, la nada también suena. Digamos, uno podría imaginar que hay una música que subyace en todo esto. Por lo tanto, cuando hago música, y también veo imágenes, y cuando compongo y decido ese acorde o aquel ritmo, y también estoy pensando, no en imágenes utilitarias de una escena cinematográfica, pero en imágenes en general. Esto me aproxima mucho a la cinematografía. Yo siempre fui muy entusiasta de este aspecto artístico. La posibilidad que me dio Hugo Santiago fue maravillosa, porque yo nunca había hecho ese tipo de cosas, si bien declaré mi gusto, nunca fui actor, ni nunca hice nada corporal, más vale que soy medio de palo en este sentido, y mis únicos movimientos son con el bandoneón, ni siquiera bailo. Imagínate vos cómo me voy a poner... ¿Eh? El que toca no baila. El que toca no baila. De ahí a ponerme a hacer todas esas cosas que Hugo Santiago me pidió que hiciera, para mí fue un riesgo y un reto también. Y lo hice como pude hacerlo. La verdad es que agradecí mucho las circunstancias, porque aprendí mucho de mí mismo también. Viéndome y viendo qué limitaciones yo tenía para hacer tal cosa, me di cuenta de cuántas limitaciones uno tiene y arrastra. Que esto además, en una época en la que por ahí tener un registro audiovisual, que se haría con cualquier teléfono, en ese momento no sería habitual, ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, tener que hacer de otro, si bien ese otro era muy parecido a mí, hacía de otro, reaccionar a otro nombre, ficcionar amistades que no eran, amores que no eran, lugares que no eran, a mí me puso en una situación casi, te diría, de sesión psicoanalítica, ¿no? Empecé a descubrir cosas mías, limitaciones y potencias, ¿no? Fue maravillosa esa experiencia. ¿Y eso por qué lo eligió usted, pudiendo haber elegido un actor? No lo sé, sí. Nunca le dijo por qué. Hugo mezclaba en su estética, siempre en sus películas mezcló actores y no actores. Estaba buscando como esa cosa que produjese una cierta tensión, ¿no? Porque el actor, en definitiva, tiene como algo de confiabilidad. Se sabe que un actor, en el estilo que fuere, esa escena que le toca hacer, por sus herramientas que incorporó, la va a hacer de determinada manera. Hay una cierta confiabilidad. En el no actor hay otra cosa un poco más inquietante. Creo que Hugo lo que buscaba era eso. Bien, bueno, le agradecemos mucho la visita y repetimos la invitación, entonces para... En Circe, sí, viernes 11 y sábado 12 de enero. Con el trío, Circe está en... Córdoba 43, 35. 4.300, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Bien, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.